Gracias Gato por la información deportiva y esta es una muy buena noticia. Una de las agrupaciones salseras icónicas de nuestra ciudad fue nominada a los premios Grammy Latinos. La orquesta de salsa más representativa de Colombia, el grupo Nietzsche, fue nominada a los Latin Grammy a Mejor Álbum de Salsa. El álbum por el cual se recibe este honor es el titulado 40 y tuvo la producción ejecutiva de las hermanos Varela, herederos de la tradición de Jairo, y la producción musical de José Aguirre. Esta distinción es como un reconocimiento al arzo de trabajo que se ha hecho por cuatro décadas y bien merecido se lo tiene el grupo. Con esto se ratifica que el grupo Nietzsche es la representación de Colombia en el mundo entero. Los vocalistas encargados de la interpretación fueron Alex Torres, Luis Araque y Alejo Cuba. Este gran trabajo musical se realizó en tres sedes salseras, Puerto Rico, Miami y Cali. Las cuatro décadas del grupo Nietzsche y su fortaleza sonora y rítmica son un sello con reconocimiento a nivel internacional. La era de la música salsa no ha terminado, estamos más vigentes que siempre. Y esto nos impulsa obviamente a seguir trabajando, a seguir llevándole música de calidad a todos los nichistas del mundo entero, a seguir llevando la bandera de Colombia, de la salsa colombiana, donde ando en el mundo entero como tiene que ser. La vigésimo primera entrega anual de los premios Grammy Latino se llevará a cabo de forma virtual el 19 de noviembre y el grupo Nietzsche estará enfrentado a otros grandes orquestas y artistas como la Puerto Rican Power, Charlie Cruz, Víctor Manuel y el gallo Tito Rojas.